Ok, perfecto. Entonces, continuando con lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer un poquito de lo que es la teoría interpretativa en cuestión de cálculo de predicados. Y consiguiendo, bueno, siguiendo en todo caso la teoría que tienen, básicamente es interpretar las reglas, las fórmulas que tienen según algún dominio. Bueno, ustedes saben que en un dominio de referencia va a, dependiendo del dominio de referencia va a variar el significado de algunas oraciones. Eso es lo que hemos visto la anterior vez. Entonces, considerando esas condiciones, esas buenas prácticas de ser formalizaciones y demás, se tienen este tipo de ejercicios y este tipo de teoría. Bien. Teoría interpretativa, método semántico, entonces. Teoría interpretativa. Bien. Acá, considerar lo que son las tablas de verdad. Habíamos visto tablas de verdad con lo que son las proposiciones. En predicados son similares, pero van a ir variando según el cuantificador que exista. Si nosotros tenemos el cuantificador del, para todo, ¿no? El universal o el existencial que es para algunos, ver variando. Entonces, según ese dominio de referencia podemos darle un significado u otro. Ok. Ok. Si consideramos esas tablas, bueno, aquí dice teoría, teoría. Este. Te. Orián. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? La diferencia es de para todo x o para algún, existe algún x, ¿no? Si yo tengo una tabla de verdad donde tenga x predicado, por ejemplo, para un predicado p, voy a considerar que mi tabla va a ser solamente verdadera cuando todas cumplan la verdad. Aquí puede tener más, ¿no? Entonces, si esto tiene verdad, 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 y así sucesivamente todo está lleno de verdad, mi resultado va a ser verdad. Va a ser falso al menos, en algún punto, si es que encuentra al menos un falso. Lo suficiente que encuentre uno en un conjunto para que mi cuantificador universal sea falso. Por el otro lado, para ser el cuantificador existencial, para que sean verdaderos tiene que existir al menos un predicado que cumpla una condición verdadera. No, en este caso, puedo tener verdad, falsedad, falsedad, y así sucesivamente. Entonces, suficiente que exista uno verdadero para que todo esto sea verdad. Caso contrario, si todos fueran falsos, sería falso. Tiene una pequeña similitud con lo que es el i y el o, ¿no? Si todo esto fuera falso, mi resultado va a ser falso. Bueno, entonces, considerando esto, nosotros hacemos lo que son las interpretaciones. Nos van a dar un conjunto de reglas, algún conjunto de fórmulas, puede ser para que las formalicemos, o bueno, nos puedan dar ya formalizado algo. Dependiendo su valor de salida, va a resultarnos una fórmula ya sea verdadera o ya sea falsa. Y bueno, considerando obviamente a cuál de mis cuantificadores va a pertenecer. Entonces, tenemos los elementos básicos para este tipo de cálculos. Por un lado, se considera lo que es el dominio de referencia. El dominio de referencia. Lo segundo sería la cantidad o los términos que existen en sí. Y también lo que son los predicados. No hablando del cálculo predicativo. Predicados. Entonces, estos tres elementos nos van a permitir hacer este tipo de ejercicios. Ahora, ¿cómo los usamos? Bueno, va a depender qué tipo de dominio necesitemos, qué cantidad de términos usemos, qué cantidad de predicados y dentro de predicados, cuántas plazas existen. Entonces, se les va a dar un problema tipo, no sé, todos los hombres son mortales. Voy a tener ese dominio que va a ser personas de forma implícita. Y un dominio que me van a asignar. Entonces, dentro de mi problema en sí, de todos los hombres son mortales. Voy a tener el dominio implícito, que son personas. Y un dominio que me especificen a quiénes va a corresponder. Por ejemplo, el Aristóteles y no sé. Por ejemplo, estas dos personas. Tengo un dominio ya más específico. Tengo yo que considerar esta formalización con todos mis ejemplos dados. Entonces, todos los hombres son mortales. Los hombres son mortales. Ok. Primero, ¿qué es lo que hago? Primero formalizo esta parte. Donde todo X, para todo X, como no es algo específico, va a ser un sujeto variable, una X. Para todo X, donde si es hombre, entonces es mortal. Entonces, ¿qué va a ser mortal? Aquí, entonces, ¿qué me falta definir? H, ¿qué significa? Tiene una plaza. M, ¿qué significa? Una plaza. No es hombre. Es mortal. Y es eso. Bueno, la primera parte ya está. Bueno, estoy definiendo dentro de lo que me da el ejercicio la idea principal, el dominio de personas, donde todas estas personas a las que voy a asignar estos valores van a ser Aristóteles y Platón. Entonces, yo puedo dar algunas certezas, ¿no? Algunos puntos extra. Es decir, bueno, para mi caso, Aristóteles es hombre. El sombre, bueno. Platón, no lo sé, le ha pasado algo muy raro, ha habido magia por medio, y al decir, bueno, no, no es verdad. Platón se ha vuelto de alguna manera inmortal. De alguna manera aquí no sabemos. Platón se dice inmortal. Para darme otra idea, decir, bueno, Aristóteles es mortales. Como tengo muy pocas probabilidades de cambiar este término, bueno, esta fórmula en sí, es redundante decir, Aristóteles es hombre, Aristóteles es mortal, ar y demás. Pues puedo tener estas dos ideas. Dado esto, yo voy armando entonces lo que son mis tablas. Ahora, ¿cómo lo hago? Primeramente, en este caso, tengo solamente predicados simples, de una sola plaza. Entonces, se considera para estos tipos de formalizaciones, este tipo de desarrollo, lo que es esta fórmula, el D a la N, donde se les va a asignar ciertos valores que son de verdad y falsedad, que son verdad, falsedad. dentro de estos valores que es D, D es la cantidad, la cantidad de, o el número de elementos de mi dominio, es decir, básicamente está D. el número de elementos, elementos del dominio, del dominio que esté utilizando, porque este otro dominio obviamente va a ser uno. Y el N, que va a ser el número de elementos, bueno, el número de plazas que tenga mi predicado, o mis predicados. del predicado, de los predicados. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo voy formando cada una de las partes. Para H, tengo solamente una plaza. Dominios, tengo dos. ¿Cómo se pone esto? Para H primeramente. Una plaza, dos dominios. Entonces va a ser dos, dos a la, a la uno básicamente, ¿no? Dos a la uno. ¿Cómo le hago acá? No sé cómo ponerlo. Para H, ya para H, van a ser dos. Y también para M, ¿no? Tengo una plaza y tengo dos dominios. De dos a la una, pues dos. Para M igual dos. Ok. Entonces, considero mi oración primero y mi primer predicado. Entonces, Aristóteles y Platón también los necesito definir. Aristóteles, bueno, ya, Aristóteles y P minúscula para Platón. Ok. Entonces, defino. Vamos a hacer para H. Es armar básicamente una tablita. Entonces, para H, mi primera parte, ¿no? Mis sujetos. A, P, la segunda parte. Para H. Tengo mi predicado H. Puede ser así. O simplemente la puedo dejar con una plaza, ¿no? Vacía. Ok. Entonces, Aristóteles es hombre Platón, si es inmortal. Bueno, aquí no estoy definiendo si Platón es hombre o no, pero vamos a suponer que sí. O podría decir que no lo es. Como esto es básicamente un invento, puedo decir que al parecer Platón era mujer, ¿no? Platón no es hombre, no sé. Platón no es hombre, vamos a hablar de un Platón 2. Y ahí. Entonces decimos hombre va a cumplir solamente Aristóteles. Platón, al parecer, no cumple. Entonces, le da verdad, falsedad. Ok, hasta ahí todo bien con la primera parte. La segunda, para M, lo mismo, no tengo 2, entonces mi M va a ser 2. Hago la misma idea, yo tengo para A, para P, cuál mi premisa, perdón, mi predicado M. Platón sin ser inmortal, Aristóteles es hombre. como no hay una verdad, o sea, no hay algo que me indique que no es mortal, puedo considerar solamente esta idea. Platón es inmortal. Entonces, el único entre estos dos inmortal va a ser Platón. Platón es mortal, falso. Aristóteles es hombre, al parecer, no hay algo que nos diga que no es mortal, por tanto, va a ser verdadero. Algunas veces así, asumimos cosas, muy poco probable que alguien sea inmortal, como Platón, pero bueno. Teniendo ya entonces esta parte, nosotros unimos. Nuestra tabla aquí estaría. y dentro de nuestro dominio, que era este, donde está, acá, dentro de este dominio, donde dice para todo x, donde h es igual a hx, que implica m de x, lo vamos formulando de esta manera. Para todo h de x, tal que, m de x. En este caso, no tenemos más filas para evitar, digamos, usar alguna. Estamos utilizando un x. Y nuestros únicos x, en este caso, son Aristóteles y Platón. Entonces, consideramos estos valores, ¿no? Nuestra salida acá, entonces, esto va a ser verdadera, verdad, que implica verdad, verdad, falso, que implica falso, ¿está bien? Aristóteles, Platón, no es un, no es hombre, está bien, ahí está, tienes un hombre, Platón es inmortal, y al parecer, este será mortal. Ok, entonces, falso, ¿qué implica falso? ¿verdad? Esta nos está jugando mal, pero bueno, vamos a considerar que Platón, de alguna forma, es el nombre de una mujer. Ay, eso estaría mal hecho, de hecho, no puedo, es hombre, ¿no? Entonces, si es hombre, es falso, Aristóteles, Platón, personas, si es hombre, entonces es mortal, no es hombre, esto me está resonando bien mal, no es hombre, no es mortal, no es mortal, si es hombre, es inmortal, bueno, estoy, estoy negando las dos cosas de Platón, vamos a mantener esta en verdad, podía haber unido estas dos en una, pero bueno, vamos a hacer eso entonces, no le tengo mucha consistencia, porque estoy negando todo, en todo caso, es válido, pero no me gusta, ok, Platón, no es hombre, Platón es hombre, ok, ¿verdad o falso? Esto lo recién va a dar falso, estoy dando más sentido simplemente, para los que no están, ya, no está mal la otra, pero esto es un poco más entendible, no vamos a cambiarle el género a Platón, simplemente, ya, ¿qué nos dice entonces nuestra salida en sí? o sea, sumando todo esto para esto, para esta parte, no es verdad, no todas son verdades, entonces, mi salida es falso, dado esto, mi salida total va a ser falso, pero, ¿qué sucede? cuando hacemos este tipo de ejercicios, tenemos, dentro de la evaluación semántica, de esta fórmula, o de este ejercicio en sí, tenemos tres partes, una que nos dice, bueno, una oración, o una idea es satisfacible, habíamos visto esto un poco, con lo que eran tablogs, ¿no? que era satisfacible, insatisfacible, en este caso, satisfacible, va a considerarse de la misma forma, es decir, que existe al menos, alguna interpretación, de la que se puede sacar un modelo, ahora, ¿qué era un modelo? pues, el modelo es un ejemplo, posible, para algún valor de verdad, donde, en algún punto, de ese universo, de esa oración, va a cumplirse, y va a ser válida, entonces, si es satisfacible, significa que, al menos, existe, una salida de verdad, en esta fórmula, como en nuestro caso, esta salida sería la satisfacible, bueno, por esta verdad, en realidad, es que nuestra oración, se hace satisfacible, un primer punto, lo segundo, es que nuestra oración, o nuestra fórmula, sea válida, válida o no válida, ¿cuándo va a ser válida? cuando, todas las interpretaciones, posibles, dentro de mi fórmula, sean verdad, en nuestro caso, existe una falsedad, no son todas verdades, entonces, mi oración, por ese lado, es no válida, y lo otro, es que sea semánticamente, válida, eso va a ser, que para todos, mis dominios, de referencia, se considere, la validez, similar a esto, si fuera válida, va a ser, semánticamente válida, básicamente, en este caso, se puede escribir, no, semánticamente, no es válida, digamos, o no válida, semánticamente, ahí tenemos nuestros puntos, y de esa manera, podemos clasificar, no, no sale como una tautología, por ejemplo, sale como satisfacible, no válida, válida, no válida, y semánticamente, válida, y semánticamente válida, ahora, por el otro lado, bueno, evitando la resistencia, diciendo, Platón, era hombre, que no salía acá, si yo decía, que Platón, si era hombre, perdón, que Platón, no era hombre, que de alguna forma, Platón era mujer, este iba a ser falso, y esto, es inmortal, también falso, 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 va a indicar verdadero, nuestra salida, iba a ser al final, verdadero, falso, no, perdón, verdadero, verdadero, nos salía, que nuestra fórmula, iba a ser, verdad, al final, y que significaba, todos los hombres, si son mortales, como Platón, no es hombre, pues no es mortal, un poquito, más confusa, no simplemente, es cambiando el sentido, para este ejemplo, que era de dos, partes, no valía la pena, por eso, lo he cambiado, el significado, pero es válido, es decir, que esta oración, es totalmente válida, considerando que Platón, no es hombre, y pues, por tanto, no va a ser inmortal, es válido, hasta acá, no es una duda, no es una duda, no es una duda, vamos a considerar esto la evaluación semántica, el significado que tenga mis fórmulas en sí una vez que ya termino de realizarla. ¿Satisfacible? ¿Válida? ¿Semánticamente válida? ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, tenemos que evaluar cada una de mis posibilidades. Algunas veces nos dejan algo explícito, como que Aristóteles era mortal. Pero dentro de nuestro contexto actual, o sea, dentro de nuestro dominio, de nuestro universo real, entre comillas, todos los hombres deberían ser mortales. Ahora, ahí hay un vacío, como podemos decir, un vacío legal, donde digo, bueno, si no es hombre, va a ser inmortal. El vacío legal entraría donde, bueno, tal vez todas las mujeres somos inmortales, pero bueno, son simplemente algunas posibilidades, ¿no? ¿Quién sabe? Ok, entonces, está acá todo claro, ¿no? Ok. ¿Dudas de esta parte? ¿De otra que tengan alguna otra pregunta? ¿Algún ejercicio que tengan? No sé. Los escucho. O podemos seguir haciendo este tipo de ejercicios. Bueno, ok. Les voy a poner entonces un ejemplo donde no tenga premisas, bueno, perdón, predicados simples, ¿no? Tal vez uno con más plazas o con más dominio. Ok, vamos a hacer eso y, bueno, vamos a ver si les doy un ejercicio más al final. Ok, entonces, otro ejercicio. Puede ser... Todos los hombres inmortales es la más clásica. Y a ver... No sé. ¿Qué puedo hablar? A ver. Todos en... No sé si viven esta referencia. Cabaño. ¿Quieren? No sé si viven la referencia de Gravity Falls, pero bueno. ¿Qué les digo? Ok, tengo esta idea principal. Quiero que me formalicen o formalización entre... No sé, formalizar dentro del dominio de las personas. La dominio de las personas. Y quiero evaluar esto en otro... En un dominio más específico. Evaluar en el dominio... En... Ya. En dominio... Mabel. Y como estoy hablando de pato, voy a ingresar... En cierta pato, no sé qué. Si no ubican manopatos, un cerdito y demás. Entonces, tengo que darles las pautas, ¿no? Algunas ideas que se tienen que cumplir. O primero puedo decir... Mabel... Todos los que viven, tal vez. Ya. Mabel... En la... Cabaña. Mabel y Deeper, en todo caso... Viven en la cabaña. ¿Qué más puedo decir? No afecta mucho. Ok. Como un segundo puedo decir... A ver, Deeper... Wendy... Quiere a todos... Quiere a todos... Incluyéndose. Incierto. A ver... No afecta mucho. Mabel, tal vez, Mabel, a ver, a ver, a ver, hiper, quiere solo a, no, ya, perfecto, no, así, a Wendy y Mabel, 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 Mabel quiere a todos, a ver, a ver, a ver, a ver, a todas, incluyendo, no, ya, bueno, menos a ella misma, digamos, sus bajones de cariño propio, no sé, a ella misma. Ok, tenemos entonces Todas las partes Mi oración principal o lo que yo quiero comprobar Mi formalización dentro de mi dominio de personas Puedo ponerlo así Y mis evaluaciones Que son en este caso 4 Y mis ejemplos Mis partes verídicas Por ejemplo, lo que son hechos Y una vez que tengo eso Yo puedo entonces pasar A ver, solo a ver Quiere a todos, simplemente se quiere a Mabel Quiere solo a Y quiere a todos menos ella misma Ok, tengo entonces 2 No viven en la cabaña Y está definido No necesito decir Ah bueno, de hecho acá falta una Ver, liper Un pato Si ven la cabaña Ok, hasta ahí tenemos nuestra primera parte Lo segundo es en nuestra tabla Bueno De hecho Lo segundo sería definir Qué cantidad tengo Es en qué cuestión va En la de nuestros predicados Y nuestros sujetos Entonces yo tengo A por un lado Ahí está Viven en la cabaña Viven en la cabaña Puede ser En la cabaña Y ¿Quieren a alguien? Quiere a Ok Según esto entonces voy armando Ok Acá iría Cada uno de mis sujetos Tengo a Mabel 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 Y peor aparte. Ok. Vamos a... Ok. de esa manera entonces no todos nuestros predicados para el primero, por ejemplo, tengo solamente una plaza entonces voy poniendo cada uno de mis sujetos M W D D y a este lado le pongo cuál cumple para quién acá para con una plaza ¿Quiénes son de la cabaña? pues solamente Mabel y Dipper bueno, Mabel, Dipper y Pato entonces esto va a tener un valor equivalente, ¿verdad? ¿Para el son? ¿verdad? ¿verdad? no se termina nuestra primera parte el C acá nos ha faltado algo también un paso extra acá el formalizar esto sí o sí nos toca formalizar esa parte entonces ¿qué significaría esta oración? para todo ya vamos a ponerlo para todo después todo X todo X para todo X tal que si está en la cabaña que era pato, ¿no? si es de la cabaña entonces ese X va a querer aparte una vez definido sobre 100 puedo hacer esto entonces no está mal y nada más para todo X ok ahora sí nuestra primera parte de la oración el C ya está ahora el Q de la misma forma entonces con la misma idea vamos a necesitar más espacio vamos a seleccionar todo esto vamos a dejarlo acá ok tengo cada uno de estos voy a tener que repetirlos si tengo 4 es mi D mi D es 4 a la al cuadrado entonces para el primero era 4 a la 1 y tengo 4 para C tenía 4 a la 1 y la 4 para Q tengo 4 al cuadrado muchas 16 filas van a ser entonces este va a ser un ejemplo bastante completo entonces y ya vamos a copiar esto directamente lo que es mis 4 sujetos no, no le sirve y voy a copiar después primeramente entonces voy a hacer para mis 4 sujetos mis 4 posibilidades como son 16 filas es 4 al cuadrado 1 para cada uno de estos bueno los 4 para cada uno de estos entonces voy a tener voy a hacer M M M M partes M 4 veces W D D B y D P P ok por eso para cada uno de estos casos voy a hacer mis cuatro posibilidades y se van a repartir entre todas ok ok, una vez hecho esto entonces voy verificando según las oraciones que tengo según lo que estoy evaluando ¿qué me dice? para 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 Q con dos razas solo Mabel y Deeper viven en la cabaña Wendy quiere a todos incluyéndose Pato quiere a Mabel Mabel quiere a todos menos a ella misma Mabel no se quiere a sí misma falso quiere a todos entonces todo esto es verdadero para Wendy Wendy quiere a todos incluyéndose entonces para Wendy va a ser todo esto verdad para Deeper quiere solo Wendy y Mabel ok esto va a ser verdad solo ahora significaría que no se quiere a sí mismo tampoco ¿no? solo Wendy y Mabel para sí mismo vamos a ponerle falso para Pato también falso para Pato Pato quiere a Mabel al parecer no quiere a ninguno más entonces Pato con Mabel verdadero y para todos los demás falsos ¿qué te pasa aquí? me vuelvo a esta mano creo que se me han contado cosas que triste bueno entonces hemos visto que para Mabel era todo verdad ahí ya no me acuerdo Mabel me deja eso no me deja hacer ok ahora sí ya ahí no me pongo bien más vamos a hacer vamos a borrar esta cierta parte entonces donde nos ha fallado creo que acá Mabel si quiere quiere a todos Mabel menos a ella misma ok desde acá empezó el problema ok entonces vamos a quitar todo esto y no F B B B B Wendy tira a todos y a ella también y Pern solo quiere a Mabel y a Wendy y Pato que solo quiere a Mabel ok ok una vez que hemos terminado entonces tenemos acá tres columnas perdón cuatro filas y acá tenemos nuestras 16 filas vamos a corresponder vamos a responder a la pregunta principal que es esta la de para todo X que quieren a Pato entonces ¿dónde tenemos a Pato? a Pato lo tenemos acá en esta fila acá acá y acá entonces nuestras cuatro filas nuestras cuatro salidas que vamos a considerar para esta oración son estas cuatro las demás no nos importan tanto la manera de resolver es esta pero lo que vamos a evaluar solo son estas cuatro filas ok entonces hacemos eso finalmente entonces lo formalizamos de esta manera entonces decimos tenemos tal columna que es para C para C de X para C de X que me implica a lo que es Q de X compadre ok nos copiamos las salidas básicamente en esta parte acá era BFBF perdón BFBB BFBB acá acá tenemos nuestra salida para Mabel bueno en este caso era B BFBF BFBF en sí entonces es verdad verdad es verdad falso es verdad 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 es falso y es falso es falso nuestra salida va a ser esta finalmente nuestra salida de verdad es esta y que tenemos para todo lo que sea que esto no para todo X entonces no se está cumpliendo todo nuestro resultado puede ser entonces por tanto quién sabe por tanto que nuestra fórmula es satisfacible no existen dos filas que sí pueden ser modelos la fórmula es es satisfacible no es válida nada más podemos decir eso de hecho eso es suficiente podemos decir semánticamente tampoco es válida pero para que es complicado hasta ahí de hecho ya está suficiente y ese es el resultado de esto entonces de esa manera se realiza este tipo de ejercicios acá estamos viendo ya con un dominio de cuatro personas aquí ojo considerando a Pato como una persona ojo si yo le pondría un dominio bien específico donde Pato es un no sé un cerdito posiblemente esto salga distinto no sé yo considero que no es persona podría considerar esta fila donde estoy podría considerar esta fila nula y toda esta parte nula eso hay que considerar bastante como nos daría el resultado bueno tendríamos solamente tres nuestras tres aquí estarían nuestras tres opciones esta opción estaría chao y va a depender aquí sería de Pato posiblemente y solo sería de una plaza aquí sería Quiere a Pato sería solamente una plaza y va a ir cambiando todo esta fila no va a existir y el Quiere a Pato va a variar aquí suponiendo esto Mabel Quiere a todos menos ella misma bueno aquí va a estar no va a importar Quiere a Pato Quiere a todos menos ella misma acá va a variar totalmente si si quiere a todos eso significa que también quiere a Pato pero no quiere ella misma bueno ya esto no va a existir a ver quiero que me entiendan esto va a valer solamente una plaza esto no va a existir de hecho porque no va a haber otro sujeto entonces todo esto se va a ir solo va a haber M B y D vamos a hacer esto acá mejor para no rellenar todo nuestro ejercicio ya está ahí todo se entiende si yo hago solamente con Quiere a Pato suponiendo que Pato no es una persona porque bueno considerando lo más real digamos entre comillas lo real nuestro resultado va a ser completamente distinto nuestra plaza va a ser esta una a una entonces esto va a ser lo mismo hasta aquí no habría ningún problema lo que va a variar es la otra el Q vamos a hacer acá abajo por ejemplo el Q y voy a tener solamente estas tres como a ver a Wendy y a Dipper ¿quiere a Pato? al parecer sí no va a afectar ¿no? esto entonces va a ser solamente verdad para Wendy quiere a todos incluyéndose ¿ok? no va a afectar esto de la incluyéndose o no no va a afectar al parecer quiere a todos entonces también quiere a Pato ¿ok? Dipper solo quiere a Wendy y a Mabel acá va a ser la falsedad y mi salida va a ser uniendo solamente estos dos nuestras dos salidas esta con esto B F B y B B F una implicación ¿no? de C bueno de toda esta parte si vive en la cabaña entonces va a querer a Pato va a ser así para todo X tal que vive en la cabaña entonces quiere a Pato la salida verdad verdad esto va a ser verdad verdad falso mi salida final es esta y lo mismo mi resultado es satisfacible y no es válida entonces aquí como extra digamos decirles Pato no estoy considerando a Pato como si fuera un animal estoy considerando como si fuera una persona voy a poner stand no sé no hay bad pero bueno se entiende ok alguna duda acá entonces todo claro y en lugar de Pato en qué parte uy no sé no sé en qué parte me dices no no te entiendo esta parte y en lugar de P porque para Pato es P sigo sin entenderte ¿me puedes explicar por favor? no sé leyéndote no te entiendo en realidad no en este caso no es a y porque si fuera y sería una variable ahora si es que te he entendido de eso creo que te he entendido ya ¿dónde está mi dominio? tengo este tengo este dominio donde son personas si es que ubican la referencia bueno trata de una serie estas son personas y este es un animal este es un animal y una mascotita entonces si hablo de personas y yo lo defino esto como quiere a y por ejemplo acá ¿dónde está? acá estaría diciendo que y también es una persona una x persona tengo que fijarme en este punto para eso considerando considerando que pato fuera una persona ok suponiendo para mi primer ejemplo donde pato también va a ser una persona al igual que cualquiera de estos todos quieren a pato estoy definiendo a cual quiero que se evalúe si yo le pusiera y diría todos en la cabaña quieren a alguien ese y es una variable que puede cambiar por eso es x y es y demás como es algo específico en este caso es pato por eso se le pone p por esa razón es que es y es decir es p en lugar de cualquier otra variable es una un sujeto constante constante que no no va a ir variando en algún punto esto sí x va a variar acá va a variar acá porque puede que sea Mabel puede que sea Dipper puede que sea Wendy eso sí van a variar el que no va a variar nunca y porque estoy haciendo en este esta evaluación no tendría que variar esta esta p ok si exacto es una referencia ok se entiende entonces chicos o alguna otra duda en este este tipo de resolución les voy a dar un ejercicio ahorita para que lo hagan ustedes ok todo claro entonces sí a ver en el primer ejemplo estoy considerando a pato o sea ha sido mi error pero bueno estamos considerando a pato como si fuera una persona es por esa razón que le digo bueno quieren a pato y acá le estoy poniendo como parte de mi de mis sujetos si son personas y lo he considerado a pato como persona aquí estaría empezando a hacerlo de esa forma pato para la primera forma para mostrarles el ejemplo con cuatro dominios hubiera utilizado otra persona pero bueno utilizo a pato como si fuera persona lo utilizo acá entonces en todos estos va a entrar podemos hacerlo más entendible para nuestro primer ejemplo simplemente decimos no va a ser pato para el primer ejemplo que sea no sé stand digamos y todos en la cabaña quieren a stand simplemente por mi ocurrencia pero bueno entonces aquí va a estar tal como estaba pato esto va a ser simplemente como estaba acá menos y aquí todo va a estar igual nos va a salir el mismo resultado y es eso si mi dominio fuera real y pato si es una mascota eso es lo que les explicaba si si lo considera como una mascota sería de esta manera estas dos formas la primera de la cabaña y lo segundo de que quieren a pato pato como es un animal no entra en el dominio por tanto directamente todo esto entra como si fuera predicado es de una plaza esto ya no existe y todos cumplen solo eso lo que me pide entonces solo me pide decir que alguien quiere a pato no importa si tengo información extra ya no entra dentro de mi evaluación no entra entonces por más que diga Mabel y viven en la cabaña bueno esto no va a existir no en mi segundo caso ojo en mi segundo caso Wendy quiere a todos incluyéndose no importa no nos importa a quien quiera a Wendy solamente nos importa saber que quiere a pato pato quiere a Mabel no nos interesa no importa porque pato no entra dentro de esta evaluación Dipper quiere solo a Wendy Mabel ok entonces aquí nos dicen no quiere a pato Mabel quiere a todos menos a ella misma no nos importa a quien más quiere ni que no se quiera a sí misma simplemente que quiera a pato entonces lo demás es básicamente relleno que no me sirve dependiendo que dominio utilice ok para el primero consideren que pato es persona si es que lo han entendido de esa forma para el segundo consideren que pato si es un cerdito ok no sé si ha quedado claro o no sé a ver referencias en ninguna en ninguna premisa a ver si no hubiera esto dices saben que tengo que ir de pantalla en pantalla ¿no? a ver ¿te refieres a esto? ¿lázaro? ya te escucho hablen chicos hola ok creo que me escucho si se te escucho se te escucho me refería a digamos lo de Wendy no hay referencia en ahí entre la oración principal de todos en la cabaña que hay un pacto pero Wendy digamos no está en la cabaña o no vive en la cabaña entonces no contaría y que tal si todas las oraciones fueran como eso allá donde no me diga lo contrario ok si hubiera eso hay que como inferir digamos a lo más real no sé como en el caso de los hombres yo no he definido que Aristóteles era mortal pero ya lo he considerado que sí dado nuestra realidad va a depender entonces mucho de eso del del cómo qué significado tenga en la realidad en nuestro caso en nuestra realidad ¿no? si yo definía acá por ejemplo si yo quitaba a ver ¿cuál podía haber quitado? no sé y pues no sé a ver ¿cuánto quiere a Mabel? digamos si lo he quitado esto ya bueno de una iba a variar todo podría haber intentado quitar esta tal vez iba a ser un poco más específico acá ¿no? todos los que viven en la cabaña tal vez para que sea más específico aunque no se entiende todos los en la cabaña entonces podría haber quitado toda esta oración y obviamente Wendy no vive en la cabaña entonces esto igual se iba a mantener considerando la realidad de Gravity Falls por ejemplo Wendy quiere a todos incluyéndose bueno esto esto no se puede sacar Mabel quiere a todos menos a ella misma no sé bueno este es el caso de mi ejemplo en otros ejemplos o en otros ejercicios en donde les den algo se podría decir incompleto o oraciones que no tienen todo definido ustedes tienen que buscar la realidad si no les dice por ejemplo hay algún tipo de ejercicios donde le sale no sé José es amigo de de todos y te dice bueno Juan es amigo solo de tal persona bueno este es en tiempo y no te sale nunca de Pablo por ejemplo pues puedes decir que Pablo o dependiendo lo que te dé a tu oración o es amigo de todos o es amigo de nadie o sea se va a ir viendo según las oraciones que tengan no sé a ver cómo más habría si he visto un ejemplo del es amigo por ejemplo por la idea es amigo de y no me definía si era amigo de otra persona ese Pablo por ejemplo a ver claro José es amigo de todos Juan es amigo solo de ah puede haber eso también el decir bueno José es amigo de todos no sé de todos por ejemplo no voy a usar Juan Luis es amigo solo de Pablo algo así simplemente dando una idea y no digo nada de Pablo necesitaría yo ver qué sucede con Pablo o puede que diga Pablo es amigo de nadie o no me defina Pablo tiene muchos amigos por ejemplo ahora si todo me define Juan Luis no sé Mauro es amigo de de José no sé o de si creo que era José no ya Juan Luis Pablo y Mara para que no me olvide si no defino nada de Pablo entonces yo puedo definir que es amigo de nadie pero lo que sucede no lo estoy diciendo todos estos están definidos esto de forma implícita había una duda en ese entonces donde me decían bueno si Luis es amigo de no tal vez puede decir mi oración Luis es amigo de Pablo esto no indica lo contrario no me está diciendo que Pablo sea amigo de Luis no es equivalente digamos no es una doble implicación no es lo mismo entonces si en su oración no les dice esta idea que este es amigo de Luis no pueden suponer que lo sea entonces consideren cada una de las oraciones que tienen como verdades y las que no las tienen pues les consideran dependiendo si sean todos amigos esta va a tener que considerarse como que no tienen ningún amigo porque no les dice lo contrario no sé si se entiende esta parte una cosa en aquí dice en el dominio digo en la condición dice todos en la cabaña quieren a pato pero no está digamos especificando que todos los que viven en la cabaña quieren a pato entonces ¿por qué? o sea se podría decir digamos si es que alguien que no haya visto la serie y no entiende muy bien esto podría asumir que Wendy vive en la cabaña supongo eso sí claro por eso les dije esta es una referencia sin entendiendo las referencias y los únicos que viven son Mabel y Dipper entonces yo no puedo quitar esta parte ¿no? para los que no entienden la serie la establección era muy útil pero a la vez digamos no está diciendo especificando todos en la cabaña todos los que viven en la cabaña quieren a pato si no está diciendo todos en la cabaña entonces también podría contarse a Wendy en cierto aspecto porque ella trabaja en la cabaña o sea es como que sí está en la cabaña así por así decirlo bueno sí sí no estaría mal sí muy buena observación entonces dado esto si es que nos da ejercicios así de ambiguos igual serían válidos o sea le podríamos decir pero esto es lo que digamos yo he captado esto es completamente válido de más o menos que yo lo veo o es que sería que digamos el diga no no lo he pensado así o algo así claro si a mí me la peleas yo te puedo dar la razón entonces bueno debía haber especificado acá sí pero eso es por mi parte digamos bueno que aquí bueno yo diría en la cabaña una cosa es la tienda la cabaña del misterio y otra cosa es la cabaña digamos por ese lado yo directamente lo consideré esto pero bueno sí puede que necesite especificar puede que en este caso medio que sí medio que no pero bueno para evitarnos esas ambigüedades podía haber definido si existen esas ambigüedades en otros problemas donde no hayan oraciones completas y demás tendrían que saber defenderlo no no les puedo decir está bien que lo hayan hecho de una forma o que intenten entenderlo a su manera no es de capricho tampoco no entonces si le dan un buen argumento obviamente lo que tú me dices acá es totalmente válido y posiblemente todo esto esté mal pero ojo darme un buen argumento incluso al resolver sus exámenes si acaso hay ese tipo de cosas que no son muy tal vez consistentes o ese tipo de ambigüedades podrían definir es satisfacible o tantos y tal vez considerar el por qué podrían intentar pelearla por ese lado y no después de que les han revisado el examen obviamente es como que bueno piensenlo en su examen realícenlo en su examen demuéstrenlo en su examen que saben el por qué y ahí bueno después pueden pelear si hacen esto es que yo he pensado en tal cosa por tal razón para cualquier docente para cualquiera que esté revisando pues no va a ser muy válido es como que bueno se lo ha pensado todo el día en por qué esto estaría bien entonces si tienen que definir algún tipo de cosa extráganlo en el momento lo que tú me decías si me lo pones aquí digamos en el momento en que realices el ejercicio es totalmente vale y me lo digo si ha entendido entonces ok eso para bueno para que ustedes lo consideren por su parte si no hay cosas máximo decirles no menten algo que no existe si hay inconsistencias o algo que no se entiende verifiquen primero acá para mi oración y con todas las premisas que se les ha dado acá está bien el ejercicio porque no hay una idea extra me dicen los que viven en la cabaña algún momento menciona la cabaña no entonces puedo considerar que esta es mi mi predicado que este es mi predicado porque no hay más información de la cabaña entonces vayan verificando de esa forma sus ejercicios ok una consulta ok sobre la formalización si es que no tomamos un zapato como como persona entonces sería digamos que saliera del dominio y tendríamos que especificar en ahí de que pato sea una mascota o algo así y no cambiaría eso más a la vez la formalización la formalización sí sí exacto en la segunda en la segunda justamente es lo que hicimos y de hecho esto tendría que estar así tendría que ser esto pero en aquí en la segunda en esta en la verde de la derecha o sea todos los que viven en la campaña todos todo de X tal que C de X y en ahí no sería algo así como mascota M de P o algo así no no porque no te lo define no te dice si es mascota de maver si es mascota de giper no no te lo dice entonces no le añadan cosas que no existen de forma implícita tú lo sabes lo que te dice el ejercicio solo es esto no todos los que bueno todos en la cabaña quieren a Pato no te dicen todos los que quieren a la mascota Pato por ejemplo o a Pato que es mascota de Dios si no te lo dicen no lo pongas en este caso solo sería el quieren A entonces o sea el quieren A como cubilla que era Pato sería todo eso o sea justamente todo esto es mi segunda mi segundo predica y tiene su ok alguna otra consulta que tengan ok a ver entonces paso con un ejercicio nos queda tiempo todavía el dominio si digamos por así decirlo el dominio no fuera persona si no no tuviera nada que ver con ni personas ni mascotas ni animales eso eso nos podría dar en algún caso licenciado o sea para confundir no podría ser que no les defina nada y que yo defina Pato entonces su dominio de forma implícita si no es personas o animales que sería algo que englobe todo podría ser seres vivos ¿no? y eso nos podríamos digamos inventar nosotros si es que no nos dan si no les da pero les define algo así pues ustedes pueden definirlo no es necesario simplemente ya pueden hacerlo pueden decir bueno dentro del dominio de seres vivos o de seres no sé todo esto va a cumplirse entonces va a depender qué es lo que les pongan ejercicio y si es que como le dije nos da un dominio distinto digamos que no tengan nada que ver ni con personas ni con seres vivos ni con o sea algo más específico que no tenga que ver con ninguno de los cuatro por así decir ¿eso es posible? o sea ¿es posible que digamos lo haga mal planteado a propósito? puede ser si yo les digo dentro del dominio de plantas si les digo Mabel es bueno ojo si yo les digo dominio de plantas y defino mi dominio Mabel Wendy Deeper Pato estarían asumiendo que Mabel Wendy Deeper y Pato son plantas a menos que aquí en esta parte de las premisas les defina Mabel es humana Deeper es humano Pato es un animal y Wendy es una humana dado si fuera aquí que les define eso entonces ahí pueden decir el problema no se puede resolver bueno ya ustedes ven ¿no? cómo responden eso dado que el dominio no corresponde a mí a mis sujetos de evaluación digamos puede que les ponga para confundir podría ser no sé si lo haga pero bueno quién sabe ¿no? entonces pueden argumentar ese tipo de cosas ojo pero aquí les tendría que dar alguna alguna opción ¿no? porque puede que en este universo Mabel, Wendy, Deeper y Pato sean plantas en el universo que nosotros conocemos Mabel, Wendy, Deeper eran humanos Pato era un animal en el universo que yo he resuelto este ejercicio Pato era una persona en mi universo entonces consideren un multiverso posible en lógica va a depender de qué les planteen ¿ok? ok ok más dudas creo que ahora sí ya no alcanzamos para ningún ejercicio voy a guardar el ejercicio que tenía para darles como práctica ok entonces ¿alguna otra duda? no, ninguna otra duda de los demás tampoco ajá no sobre lo de Tableau ¿será que podría hacer un ejemplo? ya hemos empezado con eso pero no o no podemos explicarnos esta es la teoría ya ¿Tableau sobre qué? ¿sobre predicados? sí es que explicar rápido yo personalmente yo no lo he entendido muy bien hay algunas cosas que cambian ya tendrías que darme algún ejemplo para que pueda hacerlo porque no tengo ahorita uno para para hacerlo así al invento va a salir algo raro no sé si alguno tenga algún ejemplito de tablas para verlos rápidamente no sé marco de x no lo estoy haciendo este ejemplo y y y y ¿qué más? y por ejemplo recupe no sé algo así tal vez q de x digamos no sé no se me ocurre algo más ahorita y pues nada ustedes saben no tienen que deshacer esto va a ser no p de x o q de x y p de x implica q de x o puedo hacer por el método de reputación y esto va a ser y no q de x bueno de cualquier forma entonces ustedes hacen eso tengo aquí no q de x aquí yo tengo todo esto digamos no p de x o q de x y esta otra parte no el p de x con la falta de deshacer o desglosar es esto no p de x y bueno o q q de x todo está deshecho esto ya está deshecho también y todo no todas las ramas estarían cerradas de hecho por tanto mi fórmula es válida es tautología que más puedo decir tendría un modelo si hago yo con la parte normal original digamos no tiene contramodelo y así entonces de la misma manera que con proposiciones se resuelve predicados no sé la dificultad no sé si habrá ejercicios donde ustedes puedan meter acá por ejemplo x y aquí le metan y y y entonces igual equivaldría aquí va a ser q de y aquí q de y el q positivo bueno no soy no soy acá q de y negativo va a corresponder con el q y positivo entonces se cierran igual de la misma manera este ejemplo rápido que se me ocurre en realidad no sé no tenía que o sea no tenía que cambiar de variable el x y el y por creo que cambiaba no sé o lo tal vez he entendido no sé en este caso si yo le pongo x con x no va a afectar no p de x que conlleva y a ver perdón x a q de y no necesito que todo esté en el mismo en el mismo término ahora no sé si hablas digamos de x para cambiar de adentro eso es cuando tienes cuantificadores si tuvieras cuantificador acá no puedes resolverlo no para todo x para todo x y digamos no sé y tienes todo esto toda tu fórmula todo esto internamente entonces puedes poner para todo x x prima para todo y prima para todo x prima y prima lo resuelves de esta forma aquí obviamente como paso adicional serían esto la especificación universal de la fórmula no sé si ponerle 1 o directamente de mi fórmula y me sale esto con cuestión de x prima y prima bueno aquí sería y y y y prima x prima y aquí va a ser todo de cuestión de x prima y prima y se van a cerrar o sea de la misma forma no afecta mucho pero eso de cambiar los sujetos o los términos es cuando se tiene una un cuantificador afuera si no tienes cuantificador no necesitabas cambiar ok ¿da por ahí? ¿te sirve este ejemplo? no sé sí ese era el ejemplo ok bueno y así entonces esta forma es similar a lo que hacemos con proposiciones en predicados va de la misma manera ¿no? ahora sería muy raro que le salga no sé aquí no sé aquí x y aquí que le salga y por ejemplo ¿no? tendrían que hacer conversiones mediante cálculo de proposiciones bueno con lo que son las fórmulas de de intercambios de especificaciones generalizaciones y demás para convertirlo en el mismo tipo ¿no? porque no puedo cerrar un p de x con un p de y por ejemplo no tendría sentido pero quién sabe no sé qué tipo de ejercicios les pueden dar ok entonces ¿tienen alguna otra duda? y pues ya hemos visto entonces cómo pueden realizar vamos a ir viendo hoy día no hemos hecho un ejercicio tal vez la siguiente hagamos unos cuantos y pues nada vayan practicando no sé si les ha dado práctica bueno y si no pues vayan revisando lo que les da ok entonces ahí quedamos como no hay más dudas nos vemos la siguiente semana va a depender de qué es lo que estén avanzando para que vayamos para que lo vayamos bien ok entonces acá quedamos chicos y bueno no sé nos veríamos la siguiente clase ok chao chao se cuidan no hay más no hay más no hay más